Transmitimos en vivo desde el hospital Ashford. Son las 6 y 9 minutos de la mañana. Hoy es un día histórico, 15 de diciembre del año 2020. Desde la revista de Medicina y Salud Pública te llevamos todos los detalles de lo que sería la primera vacunación contra el COVID-19. Después de que la FDA confirmara la noticia el viernes, todos los puertorriqueños esperamos este momento. Escucharemos al licenciado Rafael Ramírez, presidente, representante de los síndicos que en este momento va a dirigir unas palabras. Como ustedes saben, el PREP es una institución sin fines de lucro que llevamos más de 100 años de honor de servicio y cuidando a los pacientes. Para nosotros esto es un evento muy importante, en específico para comenzar este proceso de recuperación, tanto en Puerto Rico y en nuestra institución, nuestros médicos y nuestras facultades, nuestros empleados, las enfermeras y todos que están en el día a día atendiendo a esos pacientes y a la misma vez poder empezar más adelante el proceso de poder ir vacunando a todas las demás personas. Así que les agradezco una vez más y les quiero presentar a Domingo Cruz, que es nuestro administrador. Y gracias. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí y acompañarnos. Yo creo que hoy es un día bien especial. Hace muchos años existía el polio, existía varicela, existía la dictera, el avión. Estas enfermedades, hace muchos años inclusive causaban mortalidad. Gracias a Dios, gracias a una vacuna, estas enfermedades hoy día no existen. Así que hoy en Puerto Rico estamos empezando a erradicar el COVID. Así que para esto le pedimos a nuestra epidemióloga y el alemán que pase por acá, que va a ser la persona que va a vacunar a nuestro primer paciente, supervisora de terapia, Yajaira Alicea Nieves. Yajaira tiene 10 años de experiencia en terapia respiratoria. Yajaira es la mayor de cuatro hermanos. ¿Y por qué Yajaira? Porque un 8 de marzo del 2020 estábamos aquí en Puerto Rico pensando, ¿verdad? Cuando llegaría el primer paciente COVID, que era una cuestión de día, que era una cuestión de tiempo, ¿verdad? Sabíamos que iba a llegar. Y sabemos pues que llegaron dos matrimonios, matrimonios italianos, dos personas que viajaban en un crucero, llegaron a Puerto Rico y de ese crucero fueron transportados a nuestra sala de emergencia. Y Yajaira fue, ¿verdad? Parte de ese team, parte de ese equipo que yo en el plano personal digo que arriesgaron su vida en ese momento, ¿verdad? Porque se desconocía poco de esta enfermedad y dijeron presente. Y le prestaron todo el cuidado durante la estadía de estos pacientes, ¿verdad? Y dieron el máximo. Así que a modo de agradecimiento, Yajaira, que la hemos seleccionado hoy para que tú seas la primera recibiendo de la vacuna COVID. Así que súper orgulloso. Por favor. Gracias. 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 Yajaira, ¿existe un poco de escepticismo todavía en la ciudadanía? ¿Un mensaje para todos los que están viendo este proceso siendo usted la primera persona en va a ser vacunada? Pues yo los he solto a todos a que realmente deben hacer vacunas. Que confíen, que crean en que igual que la vacuna que hicieron de la varicela, igual que las otras vacunas de la influenza, esta vacuna, esta vacuna también va a ser igual. Va a resultar igual, así que que no tengan miedo. Que no tienen nada que perder con vacunas. ¿Está tranquila? Sí. De verdad que sí. Gracias. 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 No hay ninguna preparación. Y para explicar un poco acerca del frasco, ¿cuántas dosis aproximadamente de vacunas puede ser utilizado con ese frasco? 5, porque se administra 0.3 mililitros. Ok. Y ya entonces el producto fue descongelado. Ya el producto fue descongelado, se sacó la nevera, se descongeló y ya entonces podemos administrarla. Toda vez que esté diluida, dura estable 6 horas. Ya en este momento está todo listo para que la primera puertorriqueña reciba la vacuna contra COVID-19. Les recuerdo que la persona encargada, además de realizar esta primera vacunación, es la enfermera epidemióloga, Linda Aloide. Ella narraba que una vez que el líquido es descongelado, el líquido de la vacuna es descongelado, tiene 6 horas para su aplicación. La persona que va a recibir esta primera vacuna es además Yaira Alicea. Ella fue la terapista respiratoria que trató que recibía a esa primera pareja a sus primeros pacientes de COVID-19 en Puerto Rico. Les recuerdo que esto ocurrió cerca del 8 de marzo del año 2020 y hoy en diciembre, el 15 de diciembre, se realiza por primera vez esta vacunación contra el COVID-19. Bueno, si hay muchos seguidores, no solamente de esta situación, sino que además esperaban la llegada de lo que era la llamada de la vacuna de Pfizer y se espera que en los próximos días también pueda ser aprobado el uso de emergencia de la vacuna de Moderna. Así que la invitación es que ustedes continúen conectados con la revista de Medicina y Salud Pública para que conozcan todos los detalles con gran emoción. Además, en los minutos de espera para recibir la vacuna, Yaira Alicea mencionaba que sí llegó a sentir miedo por su vida y en especial cuando logran confirmar esos primeros casos de COVID-19 en Puerto Rico. No obstante, su compromiso con la salud, con la profesión a la que ha decidido dedicarse, la llevó a superar el miedo. Y además de eso, atreverse a decir presente en lo que sería esa primera vacunación. Recordemos que la segunda persona que será vacunada es el doctor Manuel Velilla. Y esta es una transmisión en directo desde el hospital Ashford. Les recordamos que le llevamos todos los detalles desde la revista de Medicina y Salud Pública. Es un momento histórico que además es reseñado de manera simultánea. Así que yo los invito a que se queden conectados con nosotros por la revista de Medicina y Salud Pública para que no se pierdan ningún detalle de este día tan esperado. Los días de las semanas pasadas había escuchado que se realizaban esas primeras vacunas. Además, en Reino Mío, aquellas dudas que existían acerca de las alergias, pues los invitamos además que observen y que puedan tener tiempo de escuchar con detenimiento las entrevistas realizadas a diferentes alergólogos especialistas en el tema, que se han dado a la tarea de documentar, de explicar, de aclarar dudas y presentarles toda la información. En este momento vamos a ver ese momento histórico en el que se aplique la primera vacuna. Les recuerdo que la persona que está recibiendo esta primera vacuna es la terapista respiratoria Gaira Alicera y se realiza desde el hospital A. La persona encargada de suministrar esta vacuna es la enfermera epidemióloga Hilda Alamán. Nos llevamos todos los detalles de este momento desde la revista de Medicina y Salud Pública. Las invito a que se queden conectados con nosotros. Esta es una transmisión en directo de 6 minutos de la mañana. ¿Qué hay en su historia en estos momentos? Pues nada, sigo exhortando a todo el mundo a que se ponga la vacuna. Y nada, esperar a que hagamos un boom y pueda venir mucha gente a vacunarse. Me gustaría conocer un poquito quizás el proceso a nivel de la familia, a nivel personal, si es que es posible. Por ejemplo, cuando le dio usted esta noticia a la familia, ¿cuál fue su reacción también? Se lo dije ayer, pero como que todos estaban como que... Como no lo podían creer, me imagino que lo van a ver hoy en las noticias. Entonces ahí como que mis hijos se pondrán como policón. Decimamente en la televisión. Pero todo tranquilo porque ellos saben que pues yo trabajo en un ambiente donde pues estamos pregando todos los días con pacientes de COVID y pues es una manera de protegerme. Y protegerlos a ellos también. ¿Dolió la administración de la vacuna? No. ¿Cómo lo sentiste? Como cualquier pinchazo. Normal, no le va a doler a nadie. Gracias por ti. Ahí está la primera facción. Gracias, Yajaira. Aprovechamos de nuevo para agradecer a todo nuestro personal médico, a todos nuestros profesionales a la salud, a la salud, aquí en el ACHE. Pero no solamente aquí en el ACHE, sino en todo Puerto Rico, por lo que han venido haciendo en todos estos meses. Hemos pedido eventos trascendentales, ¿verdad? Como María, como el terremoto, como la pandemia. Y siempre lo hemos estado diciendo presente. Así que, de parte de, yo creo, de todo Puerto Rico, lo que le queremos decir a todos ustedes allá afuera, gracias. Gracias por lo que están haciendo. Gracias. Nuestro próximo paciente a vacunarse, así como Yajaira también, es una persona bien especial también. Yajaira representa a los profesionales aliados a la salud. Y nuestro próximo paciente a vacunarse es un representante de la facultad médica. Doctor Manuel Velilla. Doctor Manuel Velilla tiene aproximadamente 35 años de carrera médica. profesión obstetra-ginecólogo. Un gran amigo. Doctor Velilla, para aquellos que no lo conocen, fue jugador del equipo nacional de bolivor de Puerto Rico. Y además jugó bolivor superior. Así que, siendo nuestro médico de mayor experiencia, por eso a Doctor Velilla lo hemos designado hoy, para que sea recipiente de la vacuna de nuestro segundo paciente. Doctor Velilla. Buenos días. Muy buenos días, doctor. Si puede, por lo menos su reacción en torno a este momento histórico también en el país. Estoy muy contento de que se me haya escogido. Y mucho que haya sido el alcohol. Espero que esto sirva como un comienzo para proteger a todo el mundo en este país. Y... Si pueden huir a los despinchazos, pues se los voy a agradecer. ¿A quién le gusta esto? Sí. Es un buen ejemplo porque seguro muchos de los amigos televidentes que lo están viendo tienen que estar precisamente esa preocupación o hasta se sienten temerosos de vacunarse porque le deben a inyectarse? No, eso es un segundo. Eso no es ningún problema. Él espera que se salga mucho. Pero eso no es ningún problema y es por el bien de todos nosotros. Así que yo espero que en el futuro por lo menos se pueda vacunar y que se acabe este problema, este dolor de cabeza para nosotros. Bueno, seguramente están escuchando las entrevistas de la reacción. Fíjense con las personas que va a ser... En este momento escuchábamos paradas del doctor Manuel Velilla. Este es un doctor, ¿no? Este es un doctor, ¿no? Este es un doctor que empezó la... ¿Cuán complicado ha sido, verdad? Para atender a los pacientes. Este es un doctor, ginecólogo. Además, también destacaron como parte de su experiencia que fue jugador del equipo nacional de Puerto Rico. Este viernes yo iba a operar a una persona que salió positiva. Escuchamos las palabras del doctor Manuel Velilla. Yo me dijo, hace como tres semanas también pasó con otras personas. Ya me ha pasado como con cinco. Este, yo espero que con esta vacuna pues las cosas se empiecen a normalizar. Que se acabe el encerramiento y la depresión y todos los problemas que está teniendo. Porque eso no solamente trae el riesgo, ¿verdad? De todas las cosas que da el COVID, sino todos los psicológicos y todos los efectos que causa parte del arcohólico y todas esas cosas, ¿verdad? Porque eso pues se arregle también. Doctor. Y el sentir de ustedes, ya sabemos que hay médicos, enfermeras, terapistas que han perdido la vida aquí en Puerto Rico, prestando servicios. El sentir de ustedes, cada vez que llega una noticia como esa, de que un colega perdió la vida. Bueno, la tristeza de todo el mundo, ¿verdad? Especialmente hay muchas personas mayores que están en los hogares, que están a riesgo. Si empiezan a vacunarse a esas personas y todo funciona bien, pues va a ser un alivio muy grande para todo el mundo. Especialmente para todos esos familiares que tienen gente en esos sitios, ¿verdad? que siempre están con miedo y preocupación, pues yo espero que eso se alivie también. Llegó el momento con la emoción propia de esta segunda vacunación. En este caso es un doctor, el doctor Manuel de Lilla. Él dijo que le tiene miedo en los pinchazos. Sin embargo, de manera valiente, se emociona al pensar que esta pueda ser la solución para regresar a la nueva Navidad. Y que además de eso se podría eliminar con la depresión y la soledad. Hizo referencia a esto. Observamos en cámara, observamos este momento histórico. Nos acompañamos desde la revista de Medicina y Salud Pública. Y ya vamos a conocer su primera opción. Dijo que no duele casi y mencionó eso en este momento. Así que observamos como el doctor Manuel de Lilla en este momento puede ya decir que recibió esa primera vacunación. ¿Para la vacuna? ¿Para la vacuna? Bueno, acuérdate que para esto no hay estudios embarazadas, ¿verdad? Y aquí tú no estás pregando con una sola persona, estás pregando con otra persona. Me imagino que hay que hacer unos estudios antes para ver el efecto. En ese prenatal, ¿verdad? Si pueden afectar en el futuro al bebé o ayudarlo. O ayudarlo. Quizá el bebé salga ya inmuno. Hay muchas cosas que todavía no se saben de la vacuna, ¿verdad? Pero por lo menos la protección alrededor de la mujer embarazada, ¿eso ayudará? El hecho de que los que estén a su alrededor ya estén vacunados y... Yo me imagino que en el futuro cuando ya se hagan otro estudio y otras cosas, pues sí, quizá se puedan poner como se han puesto otras vacunas que al principio no se ponían embarazadas y ya se pueden poner. Doctor, ¿cómo se siente en este momento? Sabemos que hay personas que no creen en las vacunas o que le tienen miedo a los efectos secundarios que esto pueda traer. ¿Cuál es el llamado que usted realiza para precisamente esas personas? Bueno, que se las pongan, por eso vine, para ayudar también que todo el mundo crea en la vacuna. Eso es parte de por qué vine. Siempre uno tiene un temor cuando va hacia algo desconocido, pero yo espero que esto sea de bienestar para todo el mundo, ¿verdad? Pero en general el llamado es que la vacuna es considerada. Que se la pongan, claro. ¿Y a usted particularmente no le da temor al efecto secundario que pudiera tener, si es una vacuna relativamente nueva y demás que nunca se ha usado a nivel masivo? Todos los medicamentos, todos, aspirina, lo que sea, siempre tiene efectos secundarios, ¿verdad? Si son mínimos y los compara con el efecto que te va a dar si te da COVID, que tú no sabes cómo vas a reaccionar porque cada persona reacciona diferente. Hay personas que están saludables, jóvenes, y han tenido mil problemas. Hay personas ya adultas, envejecientes, que han pasado lo más bien. Pues, yo espero que con la vacuna te ofreguen algún tipo de resistencia y no tengas ningún tipo de problema. Gracias. 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 El próximo paciente tiene una historia muy especial. Nosotros tenemos dos extraordinarios pudólogos aquí en el hospital, el doctor Roberto Canto y el doctor Eduardo Canto. Cuando las noticias llegaron a Puerto Rico de que la vacuna venía y de que la primera vacuna que iba a salir, iba a ser aprobada por el FDA, era la vacuna de Pfizer, pues, de repente, pues, entendíamos que no podíamos recibir la vacuna porque no teníamos un freezer menos 80. Alguien me notificó que sí, que aquí en el alcohol hay un freezer menos 80, que se realiza para hacer estudios de investigación en el área de urología de dos prestigiosos médicos que tenemos aquí con nosotros. Inmediatamente llamé al doctor Roberto Canto, sin titubear, me dijo, Domingo, es tuya. Y a su vez, como deferencia también, llamé a su sobrino, llamé al doctor Eduardo Canto y tuve exactamente la misma respuesta. Domingo, tienes ahí la cabeza que tú necesites, la nevera es de ustedes, del hospital. Así que, gracias al doctor Canto, yo creo que todos los médicos del hospital Hacho y el personal de apoyo estamos en deuda. Así que, doctor Canto, por favor. Doctor Eduardo Canto. Gracias. Doctor, ¿algunas palabras? Bueno, como han dicho ahora, exhortar a todo el mundo que se vacune. No debe tener nadie ningún tipo de o sobre tomar esa decisión. ¿Y qué usted le dice a las personas precisamente que tienen ese servicio, tienen esa salvedad de no creer en las vacunas o por lo menos en estas particulares? Pues de hecho, esta en particular, yo creo que va a ser extremadamente segura porque no contiene ningún ayubante, ningún químico que hace que el cuerpo reaccione. Sencillamente da las instrucciones para una proteína que se protege produciendo anticuerpos. ¿Qué hace esta proteína en el cuerpo para que la gente entienda? Pues no hace absolutamente nada, la produce el músculo donde ella me va a inyectar. Y mi cuerpo produce anticuerpos contra esa proteína, que es la que permite que el virus entre a las células. Al tener anticuerpos, ya el virus no puede entrar a las células, no se puede atacar. Bueno, yo creo que ha sido la explicación más sencilla y lógica. Sí, la más sencilla y lógica. Tiene muy buena mano, además ni se sintió. Doctor, Cruz decía que ya ustedes tenían esa nevera, ¿era porque anteriormente ya la necesitaban para otros medicamentos que ustedes utilizan? La usamos para guardar tejido, tejido y sangre y muestritas que obtenemos de pacientes, un banco de, un biobanco que tenemos de pacientes con cáncer. Para hacer investigación con, junto con el reciclo. ¿Vamos? La impresión de las tres primeras personas que han sido vacunadas contra el COVID-19 es que no lo escogió, incluso de manera alegre y emocionada. Lo narran al finalizar la vacunación. Así que los invitamos a que sigan conectados con todos con nosotros, que podamos vivir en este momento en la revista de Medicina y Salud Pública. Escuchamos más detalles acerca de la próxima persona que sería vacunada. Les recordamos que no es una transmisión de directo desde la digital platform. Nos parte el calendario, tenemos un bloque de seis a ocho para estar con ustedes. A las ocho le vamos a pedir entonces un receso y se retiren porque vamos a hacer un repaso con nuestro personal de enfermería y personal de registro. Y vamos a seguir entonces vacunando a las nueve de la mañana, donde esperamos que para cuando concluya el día de hoy, estemos vacunando cerca de 100 personas. Así que la cuarta persona a vacunarse ahora en la mañana es una persona a la cual todos aquí le tenemos que estar sumamente agradecidos, porque ha estado ahí en el frente de batalla y ha asumido un riesgo extraordinario, que está disponiendo no solamente a nuestros pacientes contaminados de COVID, sino también a nuestro personal contaminado de COVID. Así que para esto queremos que la próxima paciente sea la enfermera, la epidemióloga Hilda Alemán, que ha estado a cargo de todo el proceso interno de educación, preparación, investigación, los tracings que hemos realizado cuando ocurre un evento en la institución. Ella es la que va y ella es la que le hace las pruebas al personal para asegurarse, ¿verdad?, que mantenemos un hospital libre de COVID. Así que por todo ese trabajo en estos últimos meses desde marzo, además estamos en deuda. Gracias. ¿Quién le va a estar administrando la vacuna? Melissa Valentín. Melissa es la otra persona que está trabajando mano a mano en esta situación del COVID, que ya es la enfermera de Sancto. ¿Melissa? Melissa. Valentín. En fin, será la persona encargada de administrarle la vacuna a la epidemióloga. Melissa. En este momento, la enfermera de salud ocupacional, Melissa Valentín, le aplicará a administrar la vacuna a la enfermera epidemióloga. En su experiencia en Hilda Aguimán. Escuchamos estas primeras experiencias de la primera epidemióloga que ha sido aquí. Se ha encargado de verificar, de tener el sufrimiento de los casos de COVID que se presenta acá. Escuchamos alguna de sus palabras. Gracias. 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 ¿Quién quiere tener COVID? Y esa primera noticia, pues, ¿verdad? De que buscar las palabras asertivas para poder entrar a esa noticia. Pero ha sido también de aprendizaje y envejecimiento profesional para mí. Describe este momento, ¿cómo? Si me coges el curso, lo tengo convencido. Ahora estoy en el otro lado de la moneda, ¿verdad? Es emocionante actuar y franjas, pero como dijo el doctor Belilla, muchas comisiones de la salud, no nos gusta que los puse. Eso pasa, Remar. Así que aquí estoy también, ¿verdad? Para poner un virus al cara cuando los puse. Remar, usted en el caso de personas suyas, ¿ha tenido la experiencia de perder pacientes? Pues, personalmente, yo no doy cuidado directo a pacientes, pero sigo cada uno de los pacientes, ¿verdad? Y cada uno de los pacientes que podamos perder, no es fácil. No es fácil porque, independientemente de que sea COVID o no, al profesional de enfermería, al profesional de la salud, que pierde un paciente es difícil, ¿verdad? Porque nosotros estamos para salvaguardar las vidas y para ayudar, ¿verdad? En estos momentos difíciles que están los pacientes. Así que, aunque no le dé cuidado directo a pacientes, me toca. Gracias. Gracias. Estamos esperando. Desarrollamos la que cuelmine la preparación de esta próxima dosis, que en esta ocasión será administrada. Como ustedes bien escucharon, la epidemióloga y la alemana. Con gran nerviosismo, la enfermera epidemióloga, David Alemán, que fue la encargada de suministrar las primeras vacunas, decía que como profesional de la salud también le tiene temor los prechazos en cuanto a lo que es la emoción de vivir ese momento. Sin embargo, se siente emocionada de poder ser una de las primeras personas vacunadas. Observamos en este momento cómo la enfermera de salud ocupacional, Melissa Valentín, es la encargada de colocarle o de suministrarle la vacunación del COVID-19 a la enfermera Lilda Alemán. Les recordamos que ellas son las personas encargadas además de monitorear esos primeros casos de supervisibilidad, vigilar qué personas pueden estar padeciendo COVID-19 desde el Hospital de Lashford, así que para nosotros es un placer poder llevar además todos los detalles de la vacunación, de esta primera vacunación contra el COVID-19. Siempre apuntó, pero nada, estamos listos para la segunda dosis. Y de bueno, ¿verdad? Que el último administrador da por hoy. ¿En cuánto tiempo es la segunda dosis? 21 días. 21 días. ¿Estarán recibiendo mensajes? ¿Algún mensaje? ¿Cómo se van a comunicar precisamente con los médicos, enfermeros para que acudan a la segunda dosis? En este caso ya se inició la vacunación donde se dio ya las fechas de la primera y de la segunda dosis. Y posteriormente pues se estará enviando recordatorio. Y si pudiera explicar brevemente cuál es la importancia de la segunda dosis, porque es importante a la persona que se pone la vacuna, realizarse esas dos dosis necesarias. Es importante para que complete el ciclo de vacunación, ¿verdad? Esto no se pierda y puede entonces desarrollar los anticuerpos. Los anticuerpos no los voy a desarrollar ya en un minuto, ¿verdad? Eso es un proceso, porque esto es un mensaje que se le envía a nuestro sistema inmunológico. Yo siempre explico a los enfermeros que nuestro sistema inmunológico es nuestro sistema de defensa. Y los anticuerpos son nuestros soldaditos. Así que lo que hace la vacuna sencillamente es enviarle ese mensaje a nuestro sistema de defensa para que crea esos soldaditos. Si el virus está, lo atacó. Y realmente eso es como funciona, ¿verdad? Es con las vacunas. Es que es necesario ponerse las dos vacunas para que pueda crear esos soldaditos y podamos entonces estar, ¿verdad? Libres o mucho más seguros. O si nos da la enfermedad, porque no estamos exentos, que nos dé más lejos. Además, no te vayas muy lejos, porque, como saben, nosotros aquí en el hospital ACHO hoy estamos comenzando. Hoy también van a estar empezando a vacunar en otros hospitales de Puerto Rico. Y eventualmente otros hospitales también se unirán según le lleguen sus crisis. Nosotros también ya pedimos otros pílices más para aumentar nuestra capacidad de almacenamiento de modo que podamos aumentar, ¿verdad?, el número de personas eventualmente que podemos vacunar. Hoy estamos, tenemos cuatro estaciones, tenemos ocho personas entrenadas. Y para hablarles de la próxima vacuna, de la próxima persona vacunada, se preguntaría que Dorimal le explique un poquito de la razón. Sí, buenos días. La próxima vacuna se le administrará precisamente a Melissa Valentín. Y la razón por la que estamos haciéndolo para cinco personas es que, como bien mencionaron, está más temprano hoy, la vacuna de un Bayer podemos sacar hasta cinco dosis. Para evitar que cualquier dosis se pierda y hacer un manejo adecuado y eficiente de la vacuna, pues entonces decidimos hacer la programación inicial para cinco personas, de manera que el Bayer se utilice completo y no se tenga que descartar absolutamente nada. Así que le vamos a pedir a Melissa que pase entonces para que el de Alemán la proceda a vacunarla. Y con eso pues completaríamos el uso del Bayer de la vacuna y hacemos, ¿verdad?, un proceso, cerramos un ciclo completo con un solo Bayer. En este momento procederán a vacunar a la enfermera de salud profesional, Melissa Valentín. Ella fue la encargada minutos antes de vacunar a Ila Alemán, que fue la enfermera encargada de vacunar al primer paciente, o la primera persona contra el coronavirus, la primera puertorriqueña contra el coronavirus. En este momento indicaban que de esta manera, y con la aplicación de la vacuna, a la enfermera de salud ocupacional, Melissa Valentín, se completaría la quinta dosis, porque cada vacuna de la vacuna contra el COVID-19 permite vacunar a cinco personas, serían cinco dosis, cinco personas pueden vacunarse por cada valle, por cada frasco y con ella se cumpliría esa quinta vacunación. Gracias. 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 Aprovecho para agradecerle a la gobernadora de Puerto Rico, Departamento de Salud, al CDC, porque han hecho todo esto posible para nosotros, los puertorriqueños. Agradecerle de nuevo al personal médico, al personal de apoyo. Y como les mencioné ahorita, vamos a recesar. Nuestro personal va a repasar nuevamente todos los procesos para empezar de nuevo a vacunar a las nueve de la mañana. Gracias. A casi 100 personas que vamos a estar vacunando durante el día de hoy. ¿Para cuándo esperan tener a todo el personal del hospital, por lo menos en esa primera vacuna? La semana que viene. Para la semana que viene. La semana que viene ya ya debemos estar esperando haber vacunado toda la facultad, el personal del hospital, los voluntarios, el personal de contrato, el personal que viene de otras compañías a prestar servicios en el hospital. Lo que queremos es que este sea un hospital seguro, ¿verdad? ¿De cuántas personas estamos hablando en ese universo? cerca de mil personas muchas gracias que tengan buen día y los exhortamos a que se vacunen, por favor cuando les toque su turno digan presente una pregunta, la vacunación de las 9 es cerrada es cerrada pero podemos hacerla por turno porque es que como vamos a estar preocupados aquí no podemos tener todo el grupo acá en cada estación que ven aquí vamos a estar vacunando simultáneamente muchas gracias en este momento concluyeron por concluida lo que ha sido la primera, vamos a decir las primeras vacunaciones en Puerto Rico contra el COVID-19 les recuerdo que fueron esas 5 primeras personas que se vacunaron contra el COVID-19 la primera persona fue Yaira Licea, ella fue terapéutica respiratoria la encargada de recibir a esos primeros casos de COVID-19 en especial en ese momento fue una pareja un matrimonio italiano y ocurrió para el 8 de marzo del 2020 sin embargo la segunda persona vacunada fue un doctor de amplia experiencia más de 35 años al servicio de la medicina un obstetra ginecólogo su nombre es el doctor Manuel Velilla después de eso y además para corresponder con todo lo que es esto se vacunó al doctor Canto indicaban que es una persona que ha sido partícipe de manera activa además en todo lo que son los estudios de los casos de COVID-19 y que ha participado de manera vamos a decir comprometida además con las vacunas la cuarta persona vacunada fue la enfermera encargada de realizar esas tres primeras vacunaciones su nombre es Hilda Alemán ella es enfermera epidemióloga y ella dijo que espera que todo Puerto Rico pueda estar vacunado para el año 2021 todos se preguntan quién sería esa quinta persona sabemos que cada frasco de vacunas trae la dos trae la vamos a decir la porción para cinco dosis cinco vacunaciones pues decidieron cerrar estas primeras vacunaciones este primer frasco la última dosis fue para la enfermera de salud ocupacional Melissa Valentín ¿quién se le aplicó? pues la enfermera epidemióloga Hilda Alemán nosotros realizamos esta transmisión desde el hospital Ashford a las seis y veintitrés minutos de la mañana fue esa primera vacunación hoy es un día histórico hoy es 15 de diciembre del año 2020 los invitamos a que ustedes revivan este momento que además les agradecemos por conectarse con todos nosotros desde la revista de medicina y salud pública los acompañamos soy Giseta Arellano y además me acompaña Fabiola Valentina en cámara y les decimos ya es un hecho ya es una realidad los aplausos se hicieron sentir al finalizar estas primeras cinco vacunaciones les recordamos ya la vacuna está disponible fue además aplicada en Puerto Rico y es uno de esos primeros lugares del mundo que de manera formal pueden usar esta vacuna para el COVID-19 gracias por conectarse con todos nosotros será hasta una nueva oportunidad manténgase pegado además de todo lo que es nuestra programación síganos por Instagram y Twitter como arroba revista MSP y en Facebook como revista de medicina y salud pública somos ciencia y la ciencia es noticia y la ciencia